Contando verdes, alivianado, escala y blanca, lujo y del año Me gusta pisarle aunque ande bien marihuana Con los corridos que me recuerdan a mi pasado Porque no todo fue como se vio hoy Yo con trece años en las calles y mi padre en la prisión Me envió el don Julio del setenta para este corrido Tan solo un niño de trece años cruzando gente de contrabando Entre vistos y armas y una vida conflictiva En la escuelita de los menores me encerrarían Lo que me duele de aquel encerrón El cede en noviembre me mataron a mi hermano y yo en prisión De los barrios más bajos de Juárez se grabó el Pantera Juárez es violento pero vengo del barrio y sé los movimientos Esta ciudad te comen si te mueves lento y yo desde morrillo me pude adaptar Tengo mis momentos para el aburrimiento tengo un tratamiento Quemar de la verde me pone muy contento cuando las pacas verdes me pongo a contar Y no se canse de contar las paquitas verdes topa pantera S.L.G. Music Day Pague la condena de aquella escuela y enderezarme no hubo manera Cada vez más enredado en estos movimientos Famosos pares de las fronteras el más violento Pero una mujer mi vida la cambió Me enfoqué por ella en los billetes en vez de andar de cabrón La fuerza que me da mi familia ahora han sido mi motor En Alta Vista y en Bella Vista pasa una troca hecha vergüenza Los gringos me buscan y me tienen en su lista Porque les mando de contrabando muchos turistas Y aunque este camino no lo elegí yo Soy bueno en lo que hago y por eso estoy donde ahora estoy Por la vida gracias a mis padres y al señor por siempre y hoy Quédate callado si tú no sabes nada por lo que he pasado Miré llorar mi madre y se murió mi hermano De pobreza y violencia yo quería escapar Por eso ando armado gracias al hombre libre de un nuevo atentado Si me miran gastando es porque lo he ganado Aquellas bolsas vacías las logré llenar Por eso ando armado gracias al hombre libre de un nuevo atentado